Buenos días señores, aquí estamos tomando carretera y vamos rumbo a elegido la flor. No sé flor de qué, digo flor de qué porque por allá hay flor de mayo, hay por Matamoros. Fíjense qué. Está el canalote, imagínense cuando va lleno de agua, imagínense y transitar por esta callecita. Yo no transitaría, honestamente, honestamente no me vayan a invitar cuando traiga agua al canal. Mira, seis metros de profundidad y lo lleno de agua. No, pues no da. Y luego te encuentras un camión cargado de sorgo que te orilla, que te dice orilla y se a la orilla porque no cabemos. Vamos a la flor del estado de Durango. Este canal debe ser canal de, no sé, Sacramento, el Coyote, no sé. Imagínense cuando va lleno de agua. Oigan, yo voy a Banco de Londres y ando hasta en la flor. Vamos a dar una entradita así de pasada. Porque yo creo que ha venido a la flor. La flor, Durango. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está su cancha de básquet, eh. Con su techo. Ahí ahora sí como que se les pasó la mano, como que se era muy alto. Muy alto el techo, hombre. digo si está demasiado alto pues el sol va a pegar en la mañana y en las tardes mucho la flor durango señores ahí está otra otra sombra también les digo se les pasó la mano porque se no tan alta ahí les sobran como 4 metros de alto no era necesario que pasaran los ejemplos por abajo no se da escuela primaria Vicente Suárez Vicente Suárez era de los niños héroes Francisco Márquez pues aquí estamos en la flor estos ejidos están lejos de la carretera y normalmente no nos pasa uno nunca por ahí me dijo un amigo de YouTube su localizador nomás localiza los ejidos que están a un lado de la carretera pues no es así sino simplemente que a veces se les hace lo difícil de entrar hasta acá aquí voy a retornar porque ya no sé dónde ando y acuérdense que tengo que entrar por donde salir por donde entré por la cuestión del canal entonces aquí me voy a dar vuelta para no irme a perder aquí me voy a dar vuelta vamos a buscar la salida o sea la principal ahorita un limón repleto de limones señores allá está otro es necesario plantar limones ahorita que está nubladito un cosito de res si no lleva limón no está rico yo creo que todo el mundo usamos los limones todos los días para muchas cosas para la para la limonada número uno para el pepenito con limón también entonces entonces hay que plantar un limón en el patio de la casa un limoncito uno o dos mira aquí está otro grandísimo mira yo creo que nos vamos a retirar señores porque yo voy a Banco de Londres acuérdense y vaya que me queda lejos aún no andamos acá no llegamos ni a ni a fresco y madero no tenemos ni a la florida vámonos usted lo bajo este pueblito este ranchito imagínense para subir ahí eh joven quien la lleva aquí y lo que te pasa hasta el canal y lo que el canal vaya lleno de agua no 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 ya estoy hablando de más pues este fue la flor señores la flor Durango vamos a retomar la carretera la carretera que me llevará a Gregorio García para buscar Banco de Londres Banco de Londres sí me falta otro esto es un establo grandísimo mira hay muchos están muy grandes San Esteban también señores acá lo estoy viendo acá por atrás pero acá por atrás tiene el nombre también de repente alguien les dice hazlo más amplia las carreteras aquí está amplia y hay partes donde apenas cabes y apenas cabes y está el canal a un lado ahí está mira Esteban dice Esteban no dice Esteban ¿qué les parece esta curvita bonita era como ven como la ven desde ahí dice ahí Esteban dice vamos a ver qué más dice ahí dice defendamos Durango Esteban va por va Durango sí pues está grandísimo este pueblo grandísimo ahí está míralo lo que no 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 Vamos a ver una vuelta por aquí Para ver la plaza A ver qué tal está Está bonita Les digo, el error es que planten árboles Que no son de la región O que no se adaptan, o que no se dan No hace falta que no sean de la región Simplemente Saber que se van a adaptar O que O que son del mismo clima Ahí está la plaza, mira Como ven, tiene árboles muy grandes Pero ahí en medio está pelón Aquí vamos a dar vueltas Aquí vamos a dar vueltas Aquí vamos a dar vueltas Ahí están las canchas de básquet Esa sí no está tan altorta Como aquellas Y aquellas Se les pasó un poquito Vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas Aclaración aclaratoria Aclaración aclaratoria Dice aquí Plaza comunitaria Engido del compás O sea que Están pegados El compás Y San Felipe O este Y San Esteban Este es el compás Compás De compás De esos que se usan Para hacer óvalos Para hacer círculos El compás Durango Señores Vamos a ver Por aquí se me está acabando La calle A ver Vamos a ver por qué Vamos a ir paso por allá Si no retornamos No aquí no hay paso Cuando retornamos De modo Me andaba metiendo El corral de las cabras De las chivas Ahí están las gallinas Las filizotas Sacando lombrecitas Vamos a ver Si no nos perdemos Aquí en el compás Bonito jardín Mira De cerófitas O cerófilas Mira Nopales Aguaros Cardenches Jogámonos Jogámonos Esquido el compás Ah caray Por aquí nos vamos a ir Yo creo si Pues ahorita Pues ahorita aquí en la región Lagunera Los camiones Parecen hormiguitas A vuelta y vuelta Con el alimento Para el ganado Miles y miles De toneladas Pues tomamos carretera Otra vez Aquí en San Felipe San Felipe San Esteban Ya me hizo bola Ya no se viene ondeando Vamos por Banco de Londres Vamos a buscarlo Porque Ya fue mucho Mucha vuelta y vuelta Ya no se viene Ahí están los Nogales, Nogales por todos lados Ahí está el Rancho de los Potrillos, mira No se ve nada, tan solo los corrales Ahí están los Nogales, mira, ahora sí que Acá con las nueces para afuera, a la cerca ¿Dónde estamos llegando? Estamos llegando a Gregorio García, creo que vamos a llegar Oh my god Me no me voy a meter porque Se me está haciendo tarde Tenemos que llegar hasta Lequeito para cortar para Banco de Londres Eso parece un bordo No sé si es un bordo, mira No supe qué era aquí, ¿eh? Qué pueblo es aquí Yo creo que es Santa Cruz aquí 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 es Santa Cruz también, mira Aquí está alluded Pero no sé si algo ha ocurrido Yo creo que no tengo estas Venüls Gracias. Pues aquí vamos ya por poquito y llegamos a Gregorio García, pasamos Luján, Santa Cruz, San Esteban, San Felipe. Ahí está el tanque de agua para las máquinas de vapor. Pero ha vivido cazar, ¿eh? Aquí en Gregorio García daremos vuelta rumbo a Francesco de Madero, ¿eh? Entonces vamos buscando, vamos buscando Lequeito, Coruña, por ahí. Ahí está la estación de Gregorio García. Ya está media deteriorada la estación. Ahora que metan el tren, va a tener que hacer la nueva. Y ahí está el retoño. Vamos a ver el retoño, fíjate. A ver cómo está ya. A ver si hay retoño más. Vamos a ver el retoño. Ah, caray, ¿dónde quedó el retoño? ¿Aquí hay el retoño o qué? No, el retoño está ahí adentro. Vaya que, estos pueblitos se me hacía que nunca los iba a visitar. Están medio escondidos, ¿eh? Pero, no, no, pues no me debe faltar ninguno. Bueno, la idea es visitarlos todos. Más que algunos no me los habían pedido, pues por eso no venía. Y ahorita que veo el retoño, digo, vamos a ver cómo está el retoño. A ver si ya está grande. Pero sí, tiene muy buenos bordos. Míralos. Esos borditos bonitos. Digo bonitos porque están bien hechos. O sea, es una rampa. Los puedes brincar con cuidado, pero cómodamente. Ejido, rinconada. Acá hay el retoño. Bien, les digo, aunque están altos los bordos, mira. Se pasan cómodamente, mira. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cómodamente, sin molestarse ni nada. Ahí viene un camión. Mira, a ver si me da chance de que acapamos los dos. Ah, y están las establos, mira. Miles y miles de vacas. Vamos a ver este bosque. No sé qué este bosque de qué es. Con qué fin, ¿verdad? Porque no veo... No veo que sean árboles frutales. Pero hay muchos. Pero no, no son frutales. Ahí están las vacas, mira. Ahí están las vacas, mira. O el ganado. Míralas. Ahí están las vaquitas. No, ¿saben qué? A ver, no, creo sí. Vacas y becerros por ahí. No, sí son vacas. Vamos a seguirle. Ahí está un bosque de árboles, pero no, no se ve que sean frutales. Pero sí está muy bonito. Se ve que los riegan, están muy verdes. Ahí vienen los camiones con pastura. Muy bonita granja, ¿eh? Bienvenidos al retoño, mira. Eso es. Ahora sí que le dieron uso al tanque aquel, mira. Ahí en ese tanque dice, bienvenidos al retoño. Así ni qué andar preguntando, ¿verdad? Oiga, señora, ¿cómo se llama este rancho? No. Ahí está, aquí viene el retoño. Bienvenidos al retoño. El retoño, señores. Ahí está, era. Esos bordos o esos reductores de velocidad lo hicieron con la misma ingeniería todos, ¿eh? O sea, no tiene ninguna... ninguna falla. O esto es de retoño. Aquí hay mucha gente. No, pues que no está haciendo sol. Anda la gente en la calle tranquilamente. Ahí era. En bordos muy bien hechos. Muy técnicos, ¿eh? Oye, cuánto árbol acá, ¿eh? Ahora sí que... Está verde, verde aquí, ¿eh? No, pues no. No conocieron nada en esta vida. Mira. Carreteras para todos lados y ejidos y... Unas plazas bien bonitas. Vamos a ver a dónde me lleva esta calle. ¿Cuál retoño? Ya está, es un árbol, ya no es retoño. Grandísimo esto. O sea, cuando ve uno allá, ¿qué ha ido el retoño? Pues no, no se imagina que sea esta chulada de pueblo, ¿eh? Mira, vamos a... Mira, vamos a... Vamos a dar una toma de la plaza para que la vean los de la Alameda de Zaragoza ahí en Torreón y sepan cómo se hacen las plazas, mira. Así se hacen. ¿Cómo ven? Ahí en esas plazas hay monos trepadores ahí arriba, ¿eh? Hay de todo, mira. ¿Cómo ven? Al parecer no hay vuelta por allá. No, creo que no. Bueno, vamos a darle total. Si no hay, nos retornamos. Vamos para que vean la... la plaza. Pues creo que sigo aquí en el retoño, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿Y saben qué? Yo voy para Banco de Londres, ¿eh? Saludos a mi amigo Banco de Londres por si no alcanzo a llegar. Banco de Londres, Gustavo, Rentería Galicia. Saludos, don Gustavo. Ahí era. Acá me perdí ya, por acá en el Corral de las Chivas. Vamos a darnos vuelta porque ando perdido. Ando perdido acá. Vamos a... Mucha granada. Ay, mira, bien rica. Ahí era. ¿Dónde está la escuela? Ahí está el perro, me desconoció. Pues sí, vuestra plaza, mira. Tupida, ¿eh? Ahora sí, ¿qué? Hay que tener cuidado en la noche, ¿verdad? Porque un chango te puede agarrar la mano. Le agarró la mano el chango, dijo aquel. Ahí está una carpa, ¿verdad? Pues yo voy a pasar a retirarme, yo creo, porque no le veo fin a esto. Está grandísimo. Está grandísimo el retoño. Vamos a retornarnos aquí. A ver. Y aquí nos retornamos porque nos vamos a perder. Vamos para allá. A dónde lleva esta callecita. Vamos. 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 ¿Qué pasa? No sabes para dónde voy ¿Eh? Espera Está muy grande esto Yo me voy a retornar porque ya me empiezo a perder Dijimos que quiere el retoño El retoño Les comentaba en mis primeros videos Que aquí en la región Región Lagunera Había cientos de ejidos Y de repente les decía Que no había cientos, que había miles Y vaya que Ni yo me la creía Que hubiera miles Pero a lo mejor sí De periodo de haber Mil uno, mil dos Pero fíjense Aquí pasamos la rinconada La rinconada no vamos a entrar Ya la boja La boja de la gasolina empieza a bajar Y tengo que retornar Hasta Torreón Y llegar al Banco de Londres todavía Y está lejos Entonces les decía que había miles de ejidos Pues a lo mejor no miles Pero sí Hay muchísimos Muchísimos Espera Vamos para atrás ahora sí Porque le seguimos buscando Y no encontramos el fin del retoño Vamos a darle para atrás 27 grados todavía Ahí está la capillita La iglesia Mira La están viendo Era Bonita Era Vamos a acercarnos más Era Ahí está Ya no vamos a ir Ya no vamos a ir Por qué Porque vamos a salir Aquí el retoño Hoy puestos en una ciudad A lo mejor ya está Me perdí No me perdí No me perdí Porque pasé por este borde Este borde ahorita Y ahí está Pasé por ahí Por un estalo muy bonito Una gran jaleciera Como la ven Desde ahí Digo Estos bordos son cómodos Se pueden pasar tranquilamente Otros que no Aunque quiera uno No puede Aquí está una super granja bonita Se llama Se llama ¿Cómo se llama? No Este es el señalamiento Rigorio García No se llama así La La granja Bueno señores Por aquí Terminamos este video Porque ya Andamos Ahora sí Que en varios lugares Ya no soco Ni dónde Pues aquí está La granja El retoño Una chulada De granja Arreglada Con toda La mano O sea Prácticamente Una Un área turística Por ahí Les recuerdo Otra vez Compartan estos videos Hay gente Que los quiero ver Pero no sabe Que existen Sobre todo Mis paisanos Allá en Estados Unidos Compártanlos Les digo La comarca Lagunera Tiene Cientos de ejidos Si Hay Cientos de gentes Que Salieron de los ejidos Y no pueden volver Compártanle este video Suscríbase Comenten Digan Oiga Don Benito No conocía No Yo no conozco Tanto Posible Adiós Vamos Vamos rumbo Banco de Londres Les digo Por ahí Saludos Al señor Gustavo Ardentería Galicia Vamos a Banco de Londres Se nos está haciendo tarde Pero Vamos a intentar Llegar hoy mismo Si no podemos llegar Hoy llegamos mañana Bueno a lo mejor mañana No porque Por ahí tenemos Pero Vamos a intentar Llegar ahora Adiós